Solo rodando por el mundo con un dolor profundo y sin poder llorar Luego la escarcha de los años cubriendo con un barrio de angustia y mi pera ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué lejaste que tu amor me corrollera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mar ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo cuando enredabas mi cabello con cariño? Pudiste haber parado tiempo con decirme, mira niño, es un juego y nada más zapas ¡Pudiste haber parado tiempo para montar! ¡Papas! ¡Papas! Ahora te vas en primavera Como si no supieras Que para mí has faltado Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal Porque jurabas que me amabas sin sentirlo Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste a ver para por tiempo Donde sirve miradillo Que es un juego Y nada más Aplausos fuerte para Piri Pontoni Pero muy fuerte allá, al fondo es Aplausos fuerte para Piri Pontoni